Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, un programa con el cual lo que procuramos es semanalmente encontrarnos para estudiar la Palabra de Dios, para que podamos conocer los secretos que el Señor nos dejó y que son revelados a aquellos que le aman y que le buscan. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el libro de Filipenses, pero antes de todo lo demás que va a venir, quiero presentarles a los contactulios del día de hoy. Miguel Díez, bienvenido. Bien hallado, Carlos, gracias. Ángel Álvarez Monge, bienvenido. Gracias. Y Ramón Ubillos, bienvenido. Sí, gracias. Nuestros hermanos, pastores y maestros de la Palabra del Señor, con quien estaremos desgranando el mensaje del Señor en Filipenses, vamos a leer hoy del capítulo 3, del versículo 17 al capítulo 4, versículo 7, y te pediría, Ángel, si eres tan amable de poder leer. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintike, que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, recordamos que la carta a los filipenses era una carta muy afable, muy entrañable, donde mostraba una relación amorosa de Pablo con sus discípulos. Pero en este versículo bíblico, ahí comienzan algunas advertencias. Sí, y hay algunas otras ya en la propia epístola, pero aquí yo creo que es una advertencia mucho más contundente. Hermanos míos, el imitador es, primeramente, él se pone como ejemplo, porque efectivamente Pablo no solamente era un predicador, sino era un maestro que vivía lo que enseñaba. Y él se pone como ejemplo, además de las palabras, para que de esa manera sus discípulos de alguna manera sepan que aquellos que están perturbando el Evangelio no tienen fruto, no tienen testimonio. Lo único que querían era, en definitiva, pues traer controversias. Estos a los que se está refiriendo Pablo, pues probablemente son los mismos que en muchas partes en la vida encontramos intentando sesgar el Evangelio, intentando incluso menoscabar el testimonio de Pablo. Eran esos judaizantes que de alguna manera no podían soportar que ese antiguo judío, ese antiguo fariseo, ese hombre que amaba tanto la ley hebrea, ahora pudiera acodearse con los gentiles, predicando un Evangelio universal. Y le odiaban, y efectivamente, pues una vez más Pablo tiene que advertir, en este caso, a sus queridos hermanos, hermanos muy apreciados, que eran los filipenses, que esos o bien ya estaban llegando o bien pronto iban a llegar, en definitiva. Y es una advertencia que también nos invita a nosotros a advertir a aquellos que están bajo nuestro ministerio que siempre va a haber, siempre va a haber personas que van a intentar ser estorbo para el Evangelio, instrumento diabólico, o esa cizaña que también dice la propia palabra, que a veces crecerá con el trigo. Y en estos últimos tiempos, sin duda, estoy convencido que van a proliferar. En definitiva, esos falsos apóstoles, esos falsos maestros, esa gente que dice amar a Dios, y que al final lo único que se esfuerzan es por su propio, como dice aquí, su propio vientre, es decir, comer, vivir, muchas veces del Evangelio, en lugar de amar el Evangelio. Y bueno, pues tantos otros que, si bien hoy ya no están relacionados con el, diríamos, con ser judaizantes, porque estamos en otro contexto histórico, pero que con otras herejías también intentarán perturbar, sobre todo a los más pequeños, a los más débiles, a los niños en la fe. Me gusta que Pablo es capaz de decir, valientemente, no con orgullo, pero valientemente, sed imitadores de mí. O sea, no solo yo os enseño el Evangelio, sino que yo vivo el Evangelio. Y comparad vosotros mismos. Esos otros van de aquí para allá, creando confusión, pero al final lo único que desean es su propio materialismo, su propia vanidad, mientras que yo me esfuerzo, me doy a mí mismo, y vosotros lo estáis viendo, en definitiva, estoy en la cárcel por amor a Cristo. En definitiva, eso es lo que está queriendo decir Pablo. Ramón. Sí, bueno, extender el tema del testimonio no solamente a su persona, sino que, y ese es el reto que tenemos en la Iglesia hoy, porque alguien puede decir, es que Pablo era Pablo, pero no solamente él era testimonio, sino que mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, que hay testimonio de vida, de orden, a diferencia de lo que la religión había producido, recordemos que el Señor les dijo a sus discípulos lo que dicen los fariseos y lo que dicen los escribas, hacerlo, porque están sentados en la cátedra de Moisés. Pero no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. El Evangelio debe ser presentado sin hipocresía, es decir, con la práctica diaria del Evangelio como sello del Maestro que enseña con su propio ejemplo. Y eso lo que va a hacer, y lo que hace, es que el Evangelio sea adornado y sea apoyado con el propio testimonio, demostrando que no es una teoría, sino que es una forma de vida en la que se debe de estar andando. Rompe con todas las religiones. El sistema de un Evangelio vivo rompe con todos los sistemas doctrinales y filosóficos que había en la época y que hoy mismo también nos podemos encontrar. Y creo que es importante para aquel que escucha, para aquel que está aprendiendo en las congregaciones, que tenga en cuenta qué es lo que hace el que le dice que debe de hacer algo. Y vivir con el ejemplo y predicar el Evangelio con el ejemplo personal, yo creo que es el reto que debe haber en cualquiera que predica, y debe ser el testimonio que deben de seguir aquellos que escuchan la palabra de Dios. Bueno, es tan sencillo como predicar con el ejemplo, por eso aquí utiliza la palabra del ejemplo. Sé que aquello según el ejemplo que tenéis en nosotros, el ejemplo que os hemos dado. Hemos trabajado de día y de noche para no seros carga, y hemos sufrido y cada día morimos por vosotros por el Evangelio. Y entonces eso es lo que hay que imitar. El tema es eso, que muchas personas no lo quieren imitar, y por eso quizá a veces estos ejemplos, como el de Pablo, no son tan atractivos para imitar. Y sin embargo aquellos que dicen, imítame a mí, que ves que me he comprado el Mercedes último modelo, que ves que mira que llevo un traje de 2.000 dólares, o que no sé qué o no sé cuál, y que mira que iglesia tengo tan exitosa. Entonces, pues eso es lo que está sucediendo. El fin de los cuños de los cuales es perdición, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, el tema es quién va a ser nuestro referente. Porque es muy fácil decir mi referente es Cristo, pero cuidado, Dios nos pone en relación unos con otros. Y nos pone, pues desde que nos toma el Señor, nos pone primero a ellos, que tienen que ser referentes, que tienen que ser modelos, que tienen que ser nuestros espejos, ¿no? Y a los que hay que imitar. Porque ahí estaba Eliseo, pues oye, completamente pegaba a Lías, imitándole después en todo, hasta en cómo doblaba el manto para recogerlo, y cómo lo usaba para abrir las aguas, todo. No, 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 no quiso sobrepasar al maestro, ¿no? Aunque a veces Dios permita que alguien sobrepase a su maestro. Pero en cualquier caso, imitadores de mí, en cuanto al ejemplo que veis que el Señor, en su gracia infinita, me ha permitido dar, y que estoy, pues, dando la vida por vosotros, por sus frutos, lo conoceréis, y que estas personas, mirad a aquellos también que dan estos frutos, es decir, que se conducen dando ese ejemplo. Siempre digo que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Ese es un refrán, ¿sabéis? Castellano, muy antiguo, ¿no? Muy castizo. Y, claro, predicar puede ser fácil hablar, pero dar trigo ya no es tan fácil. Hay que sembrarlo, hay que labrar la tierra, hay que despedregarla, hay que limpiarla, después hay que sembrar, luego hay que regar, abonar, y luego hay que cosechar, etcétera. Todo eso que en realidad forma parte del esfuerzo de un verdadero agricultor del plantío de Dios, ¿no? Y que somos labradores y somos segadores también, que cosechamos y somos sembradores del Evangelio. Y yo creo que aquí dice bien claramente, anda, hay muchos, lo terribundo es que dice muchos. Qué curioso. Ahora igual podríamos decir muchísimos, pero entonces eran ya muchos. Y eso que la iglesia era muy incipiente. Tenía poca existencia. Y fíjate tú, con pocos años ya dicen muchos, que enseguida los adbenedictos, los que quieren aprovechar lo que aprenden de otros para usarlo en su propio beneficio. Que realmente no son los que aman a Dios y al prójimo porque el amor no busca lo suyo. Pero dice que son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren cargar con la cruz. No son, de ninguna manera están dispuestos a seguir el Evangelio de la cruz. Y si no hay cruz, ay, amigo, no hay vida. Porque la vida viene por la muerte al yo, a la carne. Es que para tener la nueva vida de la nueva criatura, ¿cómo puede un hombre recibir la nueva naturaleza si no ha muerto la vieja? ¿Se puede hacer eso? ¿Te imaginas un hombre bicéfalo o un hombre que dice, mi cabeza es Cristo? Y tiene la cabeza de Cristo por un lado. Y luego, pero también yo tengo mi cabeza que ahí sigue al lado también. Pues esto es una bestiada. Eso es una monstruosidad. Parece que algunos pretenden compatibilizar el amor a Dios con el amor al mundo y a la carne. Y entonces, pues la palabra de Dios es decir que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice en primera de Juan. Entonces, ¿quién es enemigo de la cruz de Cristo? Todos aquellos que no estén dispuestos a tener un amor sufrido, un amor sacrificial, un amor de renuncia, de negarse a sí mismos. El que quiera seguir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es el Evangelio. Ese es el yugo que pone Cristo. Curiosamente, un yugo es como llevar el madero de la cruz sobre los hombros. Evidentemente, que así es como los condenados llevaban el madero uno de los dos maderos. Allí arriba, en donde los iban a crucificar, estaba el otro. Pero uno de los dos maderos lo llevaba el reo sobre sus hombros. O sobre un hombro o sobre los dos. En cualquier caso, la cruz implica precisamente la circuncisión del corazón. Implica esa muerte. Estar crucificado con Cristo y estar crucificado cada día y poder decir como Pablo cada día muero. Podemos imitarle en ese sentido y decir cada día muero. Pues ese es el plan de Dios y no hay otro. Y los enemigos de la cruz, pues lógicamente, lo son porque quieren seguir viviendo egoístamente, satisfacer sus deseos carnales y por eso dice que su Dios es el vientre. Dios mío. Solo piensa en lo terrenal. Su Dios es el vientre. Porque el vientre, la barriga, simboliza la parte más grasienta y ególatra y egoísta del cuerpo. Recibe de comer. ¿La barriga da de comer a alguien? Pregunto. Solo recibe. Y recibe, recibe. Y entra para la barriga, y entra para la barriga. Y luego, ¿qué es lo que da? Mejor no decir lo que da, porque lo que da va la letrina. Entonces, claro, la barriga, el vientre simboliza claramente la parte más carnal de nuestro ser. En términos de egoísmo, de recibir, recibir, y recibir, y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. Y ese es su Dios, el Dios de la egolatría, el Dios del egoísmo que está simbolizado en el vientre y, claro, especialmente en comidonas. Me llama la atención que uno de los candidatos a la política de las elecciones del próximo domingo, no quiero mencionar su nombre, que Dios le perdone, pero que además, encima, va de, va de, pues, socialista hacia los obreros, va de, de hacer justicia con los obreros, y despilfarra, según se ha hecho un reportaje, despilfarra fortunas en comilonas tremendas, maliscadas, y, ¿de dónde saca ese dinero? ¿De quién se lo saca de los obreros? ¿De los obreros? Sí, y es que esto es una vergüenza, ¿entiendes? Y qué descargo, qué desfachotez tienen, ¿no? Pues así también hay algunos, que acaban la predicación, agarran la ofrenda, o agarran el dinero y se van a meterse una, 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 una bigotada por ahí. Y esto es muy, muy dado. Es más, a mí me han invitado muchas veces a ir a comer al restaurante muchas veces. Yo no digo que ir a comer a un restaurante sea pecado, pero, pero claro, cuando se hace y se hace y se hace es porque hay un, hay un, una gula, hay un dios gula, no son las gulas de Aguinaga, es un dios gula. Y, y yo huyo de eso, y no, no, no acepto prácticamente nunca salmo excepción por causa de que primero que sientan mal esas comidas. Uno va madurando diciendo, pero si no es sabio, no es sabio, y mira que a mí me gusta comer, pero, ¿verdad? Tiene uno que estar controlado, ¿eh? ¿Cuánto pesaríamos, verdad? Si no controláramos el vientre. Yo que tengo tendencia a engordar, bueno, yo creo que los tres, los cuatro estamos aquí, tenemos un poco ese mismo problema por nuestra naturaleza, pero encima por nuestro trabajo, porque es un trabajo de estar sentados, del coche, viajar, esto, otro y hablar, y poco ejercicio hacemos. Entonces, el vientre, el vientre puede ser, puede ser una tumba terrible, ¿no? Algunos cavan su tumba con los dientes, dicen, y es porque comen demasiado. Se muere más gente en el mundo, casi, por comer demasiado que por no comer. Se está llegando a esa conclusión. Y hay un grave problema en Estados Unidos, de las gorduras descomunales, y está empezando a haber ese problema en los niños europeos, en muchos niños en todo el mundo, en muchas personas que mueren prematuramente y enferman. Pero, aparte de eso, solo piensan en lo terrenal, es decir, solo piensan que si la casa, que si el coche, que si la ropa, que si, que si, bueno, pues eso, el dinero y el dinero y el dinero. Y, bueno, y luego estos, específicamente, a los que ataca este combate del que habla Pablo, combate en el evangelio, son aquellos que pretenden hacer ciudadanos de nacionalismos terrenales, que es el exesionismo terrenal, como puede haber, pues, algunos predicadores que pueden ser, pues, más americanos que ciudadanos de los rindos de los cielos. Esto está, yo lo he visto de una forma tan terrible en Estados Unidos que han apoyado ciegamente pues a presidentes que han hecho matanzas tremendas y que les han considerado como ungidos de Dios. Fíjalo, yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque la banderita, la banderita, y está hablando del nacionalismo. Y luego, él que dice, Pablo, pero nosotros somos de la ciudadanía celestial. Pero es que, yo también creo que debemos comparar esto con aquellos que predican su denominación, su denominación, su iglesia, mi iglesia, ven, nuestra iglesia, porque nuestra iglesia, porque esta iglesia, es tremendo, hermano, esto no puede ser. Yo ya, yo he escuchado de algunos predicadores que nuestra iglesia está perfecta, pura, ya está preparada para poder partir cuando el Señor ve. Eso es la odisea, ¿no? ¿Esto qué? Digo, ¿cómo puede ser esto? De ninguna manera. Entonces, cuando predicamos, nos predicamos a nosotros mismos, cuando nos presentamos en el sentido de para ganar aplausos y para ganar adeptos y prosélitos, pues no estamos haciendo lo que dice Pablo, ser imitadores de mí, no lo hace en ese sentido. Él no hace eso para poder ganar prosélitos. Él se está presentando como un modelo en la medida que él es imitador de Cristo. Es decir, que puedan ver al Señor en nosotros, que eso es lo que significa santificar el nombre de Dios en la tierra, ¿no? Y cuando predicamos la denominación, la denominación y nuestra iglesia, es que nuestra iglesia y siempre, estamos, que nuestro ministerio es el no a más, estamos cayendo en una aberración. No tenemos, ¿a quién tenemos que predicar? Y Pablo dice, yo solo predicar a Cristo. Él renunciaba a todas las sabidurías de las cuales podría presumir y las tengo por basura porque ahora lo único que quiero es predicar a Cristo, Cristo crucificado y muerto por nuestros pecados, resucitado de los muertos, Cristo sentado en gloria y Cristo que viene a establecer su reino y Cristo que está con nosotros todos los días. Y bueno, pues si hay Cristo, hay predicación del verbo para dar y tomar, es decir, que hay más que suficiente predicación. Debe ser el centro de nuestra enseñanza, de nuestra predicación, debe ser nunca la denominación, sino el verbo divino, la verdad eterna, el Señor Jesucristo. Me llama la atención cuando dice que su gloria es aquello que debería verganzar porque evidentemente este texto como tantos otros en la Biblia está hablando, es obvio que está hablando del materialismo, de la vanidad, cuando dice el vientre, evidentemente, pues no es solamente comer, sino despilfarrar egocéntricamente, está claro, y dice aquí claramente que solo piensa en lo terrenal. Pero es interesante esto, el fin de ellos será la perdición, pero su Dios es el vientre y su gloria es aquello que debería avergonzarlos porque su conciencia o bien está cauterizada o bien intenta cauterizar a los débiles, que yo creo que es más bien eso. Las últimas predicaciones que he escuchado, desgraciadamente, que están en esa onda de la teología de la prosperidad, están precisamente en esa línea. Es decir, aquellos que no solo no se avergüenzan por su despilfarro, por su egolatría, por un materialismo desenfrenado, por un deseo puramente diabólico por lo terrenal, sino que además ellos se sienten como ejemplo ese pecado lo presentan a los niños en la fe como si fuera gloria, como si fuera bendición. De ahí que efectivamente llegan a esas multitudes que evidentemente son niños en la fe, carnales y a veces también hay algunos que es como si fuera la lotería. He hecho 100 euros a ver si me toca la ofrenda del ungido. En fin, lo que quiero decir es que este texto concreto me hablaba de esto, su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Es que realmente una persona que ama lo material, que ama el dinero que realmente está absolutamente atada por el materialismo debería avergonzarse y sin embargo estos estos que que se me perdonen me parece que son unos sinvergüenzas estos no tienen vergüenza ninguna pero es así así lo dicen como que tienen gloria es decir seguidme a mí porque esta es nuestra gloria es más imitadme Pablo dice imitadme a mí el hombre que es capaz de pagar el precio hasta la muerte el hombre que es capaz de dar su vida por Cristo el hombre verdadero dice imitarme y ahora estos imitarme a mí pues como tú has dicho que tengo un Mercedes o que tengo uno o dos BMW que me he comprado acabo de comprar un avión privado a costa de los varios miles de bueno cientos de miles de incautos que me hacen vivir como un marajá pero en lugar de avergonzarse se glorían de su miseria espiritual y hacen que miles entren en esa esclavitud yo estoy convencido que a partir de los años 80 y 90 cuando entra esta teología perniciosa de la prosperidad a mi juicio es una de las teologías más perversas que puede realmente afectar al pueblo de Dios en estos tiempos porque al final es camuflar la avaricia llamando la santidad camuflar el pecado del materialismo diciendo que encima es espiritualidad es bendición y entonces efectivamente eso que ya está aquí no hay nada nuevo debajo del sol es decir la sinvergüenza siempre lo ha habido y ahora habrá más pero siempre lo ha habido realmente se glorían de su pecado y tienen y tienen adectos que desean ese pecado también y entran por miles en verdaderamente una un evangelio que que da pena que es triste que es vergonzoso y Dios nos ayude a poder denunciar esa mentira no tanto a las personas aunque si realmente son claramente pecadores que no les quieren arrepentirse también deben ser avergonzados pero sobre todo predicar claramente contra esa mentira al final en estos tiempos se está predicando que mamón es el Dios que da gloria a los hombres porque es lo que predican esta gente bueno desean que en realidad que su Dios el vientre y el materialismo pues sea lo que les guíe y haga que los demás les sigan a ellos por tanto verdaderamente me entristece enormemente pero esto prolifera cada vez más os puedo asegurar que en el mundo entero hay hoy por hoy miles y miles y miles de creyentes que entran en estas corrientes que evidentemente son más agradables para la carne que hablar de un evangelio que cuesta esfuerzo que que implica frutos que implica ser capaz incluso de sufrir por amor a Cristo y aún en el sufrimiento ser capaz de gozarte del Señor ese es un evangelio que que es el verdadero pero evidentemente a la carne no le gusta ahora este otro el Dios del vientre el Dios del materialismo el Dios del éxito el Dios de vente conmigo y yo te doy unción tú me dame a mí el dinero que yo te doy toda unción del mundo pues ese evangelio está está produciendo un gran engaño en estos tiempos y debemos ser debemos ser contundentes con eso porque queridos hermanos yo por lo menos creo que en estos últimos tiempos será una de las energías que más daño va a hacer en morir es la que más es la que más daño está haciendo porque ya dicen bueno el propio apóstol Pablo advierte en otra de las cartas que se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias a los cuales seguirán muchos pero vamos lo que vemos es que desde el principio del cristianismo existen estos mismos conflictos que tenemos ahora ahora lo que tenemos es que los medios de comunicación nos hacen poder captar mensajes de cualquier lugar del mundo de forma instantánea y eso nos da una apreciación quizá más real de la situación pero es lo de siempre es decir va a haber un evangelio falso al lado del evangelio verdadero y luego las personas tienen que decidir y elegir y buscar la guía del Espíritu Santo yo muchas veces cuando hablo con hermanos yo les digo mira no te fíes de lo que de lo que hablamos porque incluso con buena intención no puede decir algo equivocado procuramos no hacerlo pero mira el testimonio de las personas mira si realmente te están llevando por el camino que Dios establece y mira si la guía del Espíritu en tu vida te está llevando por el mismo camino tenemos los creyentes tenemos referencias en el Señor y que bueno que cuando hay alguien enseñándonos en nuestro espíritu haya confirmación de la palabra de Dios y que podamos decir pues yo que busco al Señor de forma personal veo confirmación en estos hermanos que están dando esta palabra de que viene de la parte de Dios claro el que dice no, no es que para qué voy a buscar si con lo que me están contando estoy contento profundiza en la palabra busca dirección del Espíritu para tu vida y entonces el Espíritu Santo en ti te va a confirmar de dónde viene la doctrina sana pero hay muchos que no quieren tener esa responsabilidad personal de lo que reciben y tenemos que poner filtro a nuestros oídos y filtro a nuestros ojos por el testimonio de las personas y por lo que nos están diciendo y entonces discerniremos el mensaje de Apocalipsis dice que habéis reconocido a los que son falsos apóstoles y los habéis desechado os habéis dado cuenta de que han venido con doctrinas falsas eso es algo que cualquier creyente debe buscar al haber tal río revuelto tenemos que tener la responsabilidad personal de que lo que coma sea sana doctrina no estar abierto a que cualquiera nos diga cualquier cosa y yo creo que es un poco el espíritu de Pablo al escribir este texto os lo he repetido en muchas ocasiones dice cuando habla os lo dije muchas veces y él estaba advirtiendo y advirtiendo y dice es bueno que hoy también nosotros toquemos trompeta con respecto a esto y que bueno que se diga cuidado que no todo lo que nos dicen es de la parte de Dios igual que los libros evangélicos de escritores evangélicos hay libros muy buenos que edifican pero porque compres un libro en una librería evangélica no creas que esa es la verdad necesariamente puede ser un buen testimonio de un buen hermano que te sirve para mucho pero puede ser algo que alguien ha escrito y de hecho hay libros que son en la dirección de este tipo de doctrinas que te llevan a decir no te preocupes tú busca la bendición de este mundo que bueno luego ya te vendrá la del otro claro Pablo llega al punto de decir que llorando aún llorando os estoy diciendo estas cosas aún llorando ahora lo digo llorando claro lógicamente habrían caído pues algunos de sus pequeños tropezaron muchos de sus pequeños de los pequeños que Pablo pues como tú has dicho los débiles en la fe los que son niños los que no tienen que hablas de la guía del espíritu que los guía el espíritu para ver si esto es verdad o verdad pero es que hay multitudes que no tienen la guía del espíritu no saben lo que es vivir pero no saben lo que es vivir en el espíritu pero lo más tremendo es que hay muchos pastores que se han hecho pastores a sí mismos y que tampoco tienen la guía del espíritu pero lo más tremendo es que hay muchos pastores que han sido confirmados pero simplemente porque han cumplido un trámite escolar un trámite religioso y no tienen la guía del espíritu han aprendido una carrera unos estudios y no tienen la guía del espíritu y que pasa como un ciego va a guiar a los ciegos este es el problema y que sucede cuando muchos muchísimos pastores porque está hablando de esos guías está hablando de guías de ministros que son los que los que tienen a su Dios como el vientre y engañan a muchos está hablando de eso y cuando ves que muchos pastores que tienen a sus rebaños completamente contaminados con los rebaños se tienen al pastor como su papá su padre espiritual es más algunos que se hacen llamar papa y otros papas pero bueno lo tremendo es es eso que la gente normalmente en su mayoría es muy madura en la fe y sobre todo los que llevan poco tiempo por eso Jesucristo advierte hay de aquellos por los cuales ven a tropiezos a mis pequeños más les valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse el mar pero dice que llorando Pablo está diciendo esto que dolor tremendo de ver como arrastran y arrastran pero estos que tienen su Dios como vientre tienen como tú bien has dicho lo tienen como gloria se regocijan se regodean en su éxito en su abundancia material y presumen se vanaglorian de una manera de eso y lo ponen como ejemplo en vez mirad invitándome a mí para que tengáis el mismo éxito es una desvergüenza como tú has dicho pero brutal y no yo estoy también de acuerdo esto hay que denunciarlo pero clarísimamente porque es una corrupción como levadura de Balaam raíz de todos los males que es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extrañaron de la fe y fueron traspasados de muchos duros me cuenta ayer bueno pues un pastor que está con nosotros que es nuestro pastor responsable de Venezuela que bueno pues ahora está creciendo ese movimiento allí las iglesias estaban un poco pues eso todavía tradicionales pero se ha metido a saco esta levadura y que está llenando iglesias y llevándose las almas de otras iglesias y que le dicen ¿quieres que Dios te dé muebles nuevos? vende todos los muebles que tienes en tu casa y trae el dinero a la iglesia y Dios te va a dar todo el mobiliario nuevo y dice que una vecina de nuestro pastor lo hizo y cuando descubre cuando se la conoce se lo cuenta y ahora está cocinando con la cocina de la vecina porque ya no tiene ni cocina porque lo vendió y lo llevó todo al ministerio y imagínate debe estar esperando a ver si se cumple la promesa imagínate tú esto es terrible pero hacen cosas así cosas como vender su auto vender la casa hipotecar la casa yo que sé que barbaridades están haciendo que deberían de ir al juzgado deberían de ir al juzgado pero hace 10 años les advertiste que eso iba a pasar si, si te acuerdas de eso y no me creyeron ellos creían que tenían cerrojos mucha gente da pero ni siquiera está dando por la obra de Dios porque creo que el dar por la obra de Dios dar por amor siempre es una acción altruista que Dios va a bendecir sin duda alguna el problema aquí es que muchas de estas personas ignorantes dan como si jugaran a las máquinas de los bares es decir doy yo vendo mis muebles pero tengo otros mejores o vendo este coche viejo para que y mañana me aparece un coche nuevo o doy 100 euros porque de una manera sobrenatural este ungido me dice que me van a aparecer 10.000 y en definitiva la persona no está dando por la obra de Dios ni está dando al pobre ni al necesitado está dando como una lotería diciendo ahora el ungido yo le doy el ungido el ungido me devuelve con un decreto pero está siendo estafado es una estafa pero hay aunque es una estafa consentida es una estafa que hay culpables religiosos hay culpables también y los culpables yo quiero hacer una diferencia entre por un lado evidentemente los niños en la fe desconoceros de la palabra que son muchísimos pero por otro lado el que de verdad dice es que esto me gusta o sea a mí me hablan de un evangelio serio un evangelio de santidad un evangelio de arrepentimiento y mi carne no le gusta tanto pero un evangelio donde yo me puedo hacer millonario voy a tener éxito el ungido de turno me dice los 5 puntos para tener el éxito maravilloso del mundo mundial y yo me lo trago y si doy 200 euros me aparecen 10.000 en el fondo la carne quiere esas esas majalerías que no son reales pero las quiere la carne y muchos verdaderamente me dan impresión que también al final entran porque su carne les interesa decía antes Ramón bueno la guía del espíritu pero yo creo que primordialmente está interrelacionado está la guía de la palabra de Dios o sea los hechos de los apóstoles dice claramente y la iglesia estaba fundamental en la doctrina de los apóstoles ahora el problema es que la inmensa mayoría de los miembros de las iglesias hoy no estudian la palabra de Dios algunos palabreros evidentemente no les interesa que sus miembros estudien la Biblia eso pasa como en la edad media que se prohibía la Biblia porque si no la iglesia romana se podía quedar sin feligreses ahora estos sin vergüenza no quieren que el pueblo lea la Biblia sino que simplemente escuche su verborrea pero también hay un delito en aquellos que no escudriñan la palabra ellos que no investigan dice la Biblia escudriñan las escrituras hoy en día desgraciadamente en el ámbito pentecostal y yo soy pentecostal por tanto no es que estoy criticando sino que yo mismo estoy denunciando en el ámbito pentecostal hay un sector amplísimo de creyentes que no valoran la palabra de Dios que lo único que valoran son las palabrerías la verborrea los decretos absurdos del último ungido que tú decías que algunos es verdad que han sido autonombrados y que tienen una cierta cualificación pero estos son semi-analfabetos ni siquiera semi-analfabetos pero que astutos como pueden agastar la gente son listos son astutos como serpientes y hay una cosa que me llama la atención aquí porque una vez más en los últimos tiempos claro que son estos se amplifica dicen solo piensan en lo terrenal pero ahora dice el versículo de la gente pero nuestra ciudadanía está en los cielos y si os dais cuenta toda esta gente con estas nuevas teologías no predican la segunda venida de Cristo ni siquiera predican la eternidad porque predican el paraíso aquí el presente ya tú vas a ser éxito tú si te conviertes vas a ser exitoso vas a tener un negocio extraordinario vas a ser feliz vas a tener tres casas y están predicando una falsedad porque el evangelio lo que predica es la eternidad es la corona de gloria y esto es simplemente la añadidura de la gracia de Dios que hace que en su misericordia él en muchas ocasiones nos bendice en el peregrinaje hasta la eternidad que es verdaderamente la meta del cristiano pero claro esto es como una predica de la eternidad primero no lo pueden predicar porque saben que cuando llegan a la eternidad lo que van a recibir es juicio porque son unos sinvergüenza pero es que además además predican un evangelio falso porque es el evangelio del aquí y el ahora el evangelio materialista el evangelio de la realidad como ustedes me gustaría contar a estos algunos de estos que yo conozco personalmente yo si fuera el supervisor de ellos les enviaría a África y les enviaría sin sueldo allí a África a trabajar con lo veirían pero yo les enviaría les enviaría la fuerza tendría que ser esposados como esclavos como se llaman los esclavos al revés de regreso como sacaran los esclavos meterlos a ellos pero el caso es que tiene esto vamos está clarísimo el problema es que la ciudadanía celestial ¿qué implica? fíjate tú lo que implica Jesús dijo no hagáis tesoros os hagáis tesoros en la tierra justo lo contrario todo lo contrario donde lo oliguen y la polilla corrompen y ladrones miran y hurtan sino haceros tesoros en el reino de los cielos donde ladrones no miran ni hurtan porque ahí donde está vuestro tesoro ahí está vuestro corazón y estos mercenarios estos mercaderes su tesoro es el vientre es lo terrenal y ahí está su corazón y por eso se apasionan y por eso y como saben que cuanto más consigan atrapar a las almas más van a engordar ellos porque les sacan les ordeña les sacan les sacan los dineros de una manera pero vamos impresionante prestidigitadores de de arrasar con los recursos del alfolí de lo que es el alfolí de Dios de lo que corresponde para establecer el reino de su justicia de que Dios lo establecerá por otro lado pero en cualquier caso tú te imaginas esos incautos por muchos incluso creerán que están dándole a Dios como hay también otra parte de la de la de la predicación que no es para que tengan casas esto y lo otro sino que que también dicen para la obra de Dios para la obra de Dios por ejemplo lo que hacen para las televisiones para las televisiones pero hombre por favor pero si si se recaudan recaudan veinte veces más de los gastos que tienen donde va el resto entonces pues no hay auditoría no hay cuentas claras no hay transparencia y se manipula el nombre de Dios el nombre de Dios en vano que terrible que poco temor de Dios yo no creo que esta gente son tan piensan que cuando vayan no predican al cielo porque cuando vayan al cielo van a ser condenados es que no lo piensan es que no lo piensan no tienen conciencia tienen con la conciencia cauterizada no lo piensan encima se creen divinos encima vamos es que es que es que el envanecimiento y la burbuja no inmobiliaria sino la burbuja religiosa de su corazón les hace pavos reales que los lleva a bueno a decir barbaridades y a salirse del tiesto y a menospreciar por completo a Dios si hay salvación ellos la merecen encima porque mira el éxito que tienen pero yo creo que también deberíamos hablar que aquí en el capítulo 4 versículo 1 dice que tenemos que estar firmes en el Señor es decir no moverte de la roca ya puedes soplar vientos de doctrina firmes agarraros a la roca por eso la predicación es Cristo por eso no ni siquiera el ser de una denominación soy de Cristo por eso el que dio la vida por nosotros es Cristo y esa firmeza en esa doctrina aunque un ángel bajara al cielo y os predicaron una doctrina diferente no lo creáis aunque yo mismo lo hiciera y claro vienen con el salto quíntuple mortal y la nueva ola de la unción y no sé qué y embelesan a la gente y la gente se va pero ¿quiénes? los que no leen la palabra los que no escudurían las escrituras los que no oran al Espíritu Santo diciendo al Señor revelame tu palabra ilumíname ábreme la palabra pero que si lo hacen el Señor les abre la palabra y les revela esto que estamos predicando que está aquí escrito en la Biblia no es nuestro y entonces podrían permanecer en esa firmeza y aguantarían todos los vendavales aguantarían pues las cabalgadas del jinete de la apostasía que lleva tiempo ya cabalgando por el mundo el primero de los cuatro jinetes que va con una corona les ha dado una corona por un tiempo y que lleva un arco Jesucristo no lleva arco ¿para qué? para dar flechas 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 envenenadas ¿quién es el arquero? y nosotros tenemos que parar esas flechas con el escudo de la fe ese jinete ese jinete lo único que se parece a Cristo es que va en un caballo blanco pero no muchos tú fíjate predican que es Jesucristo viniendo pero por favor Jesucristo cuando venga en un caballo blanco pues dice claramente que pone tiene escrito en su muslo rey de reyes señor de señores y a él no les da la corona es el que da las coronas y no se la dan por un tiempo la corona ya la tiene para siempre eternamente y él va con la espada de su boca y él no va con un narco y la apostasía ha contaminado todo el mundo ahora viene el siguiente jinete que es el de la guerra por culpa de precisamente del juicio de Dios castigo de Dios por culpa de la gran parte gigantesca del pueblo de Dios que se ha dejado contaminar por la apostasía para que el juicio empiece primero por su casa desbaratando todos los sistemas económicos y toda esa gente codiciosa pues es como esta mujer fue codiciosa que tenía una cocina entera nueva y vendió la suya para que y dio el dinero a estos mercaderes y al final pues se queda sin cocina y sin dinero y sin nada castigo del señor vamos con Evodía y Sintique o Sintique que parecía que tenían un problema y por otra parte Pablo habla de ellas como que fueron fieles colaboradoras en una época porque los conflictos entre los seres humanos son parte de su naturaleza aún en la iglesia aún en la iglesia pero ¿cuál es el consejo del señor? se han de un mismo sentir es el mismo conflicto que hubo a nivel apostólico ¿verdad? que cuando el concilio de Jerusalén no había el mismo sentir y tuvieron que ponerse delante de Dios y buscar un mismo sentir así que les dijo poneros delante de Dios dejaros de pelear y buscar la dirección de Dios para vuestras vidas para que tengáis ese sentir que Dios va a poner en vosotros porque porque habla de que son eso gente muy útil y que han estado peleando esa batalla con Pablo así que les dice ¿pueden ocurrir estas cosas entre nosotros? claro ¿por qué? igual que decía el apóstol en otro sitio aunque andamos en la carne no militamos según la carne pero andamos en la carne así que actitudes carnales en nosotros se dan lo que pasa es que tenemos que reconocerlas luchar contra ellas y quitarlas de nuestra vida y cuando hay cuando hay desavenencias en el cuerpo y dices o uno de los dos está equivocado o los dos entonces hay que buscar donde está la razón en el Señor siempre que es el que nos va a llevar al mismo sentir y yo estoy convencido de que cuando los creyentes decidimos ponernos en el mismo sentir el Señor lo va a hacer en nosotros lo que pasa es que muchas veces no estamos dispuestos pero si humildemente nos ponemos como hicieron allá en el consejo en el concilio de Jerusalén no salimos de aquí hasta que estemos de acuerdo y buscaron a Dios y el Señor les dio un acuerdo que era difícil humanamente difícil había argumentos para dar y para y para para aburrir entre ellos y sin embargo salieron con con la sabiduría que el Espíritu Santo les dio y dejaron claras las cosas y bueno esto seguramente el conflicto era más pequeño pero pero el principio es el mismo decir bueno podemos estar de acuerdo si buscamos a Dios así que que bueno que tenemos solución a los conflictos si queremos si realmente queremos Dios nos va a llevar a la unidad en el Espíritu dice que que sean de un mismo sentir en el Señor evidentemente a nivel natural todos tenemos somos tenemos distintas maneras de ver la vida tenemos distintos temperamentos distintas personalidades distinto carácter pero en el Señor podemos buscar la unidad no sabemos quién era esta Evodia o Sinti que quizás eran de las primeras que se convirtieron no recordamos cuando Pablo predicó a los filipenses que predicó al lado del río donde estaban haciendo oración y había mujeres primordialmente no había sinagoga de hecho no habría ni siquiera diez varones probablemente en ese momento judíos me refiero pero quizás eran cuando las menciono aquí evidentemente esto implica que tenían una cierta importancia sí bueno luego dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio y dice bueno pues que que esté en un mismo sentido yo creo que podemos efectivamente estar en un mismo sentido en el Señor aunque en formas en personalidad y otras cosas podemos discapar que eso no es el problema el problema es que evidentemente aquí ya no era simplemente una cuestión de forma sino que ya se estaba creando una discrepancia que podía incluso poner en peligro la unidad de la Iglesia y ahí pues dice él así me lo te robo también a ti compañero fiel que ayudes a estas por cierto este compañero fiel tampoco sé quién es es curioso yo estaba pensando igual de quién se refiere no la clara probablemente será el que ha dejado de pastor con los filipenses el que ha dejado pero no lo menciona su nombre es curioso pero sea a quien escribe la carta evidentemente no la escribe a los filipenses sí pero que se la escribe a alguien a alguien que será responsable lógicamente el anciano el obispo el obispo de allí habla en plural el obispo si adiaco no decía el principio pero habrá pero lógicamente habría dejado un presidente o alguien que evidentemente para fredito sabe muy bien quién es y no lo menciona porque es algo que entre ellos está claro por otro lado yo leía de un comentarista que la verdad compañero fiel también podía ser en el original un nombre un nombre propio entonces sería como un nombre propio que en sí mismo sería fiel sí es verdad sí y bueno no es que esto sea exacto pero sí podría ser otra opción en ese caso la traducción sería el fiel sería en mayúscula sería un nombre propio bueno sea como fuere Fidel en cierto modo algo así pero bueno no sabemos es un nombre además Fidel a mí desde luego yo reconozco que no había no me había percatado he leído varias veces la apístola a los filipenses y precisamente ha sido esta tarde cuando leyendo esto lo había leído varias veces pero me le digo bueno compañero fiel y de repente me quedo parado y digo pero ¿quién es este compañero fiel? y ahí es donde de alguna manera pues recordé porque efectivamente en algún momento he leído algo así pero nunca le había prestado atención y luego también en un comentario comenta eso que podía ser un nombre propio bueno no lo sé lo cierto es que sea quien fuere el objetivo era que se pusiera en unidad en concordancia bien y le dice que a este compañero fiel o a este fidel o a este responsable lógicamente de la iglesia que ha dejado allí Pablo que ayude a estas hermanas a Evodia y a Sintike que fueron luchadoras probablemente intercesoras y evangelizadoras y diaconisas y que pelearon fuertemente con valentía con él y le ayudaron a extender el ministerio por Filipos y junto con Clemente uno de los ancianos de la iglesia y los demás colaboradores que hermoso aquí aparece pues la palabra colaborador que bueno que los ministros tengamos colaboradores y nosotros somos colaboradores de Dios y los nuestros consiervos colaboradores del ministerio y a los de los cuales testifica que tienen el nombre escrito en el libro de la vida que es bueno poder testificar eso de nuestros colaboradores que maravilla tener esa certeza de dar ese testimonio y ayudar a estas personas que tienen ese esfuerzo y esa entrega esa dedicación es fundamental debemos de estimular eso a que lo hagan todos los creyentes de las iglesias que ayuden a los diáconos a los hermanos que están presidiendo y que en otras partes también lo repite Pablo después insisten regocijados en el Señor siempre lo dice otra vez el gozo del Señor es nuestra fuerza e insisten que si no hay gozo no hay fuerza y que tenemos que regocijarnos siempre para mí que es uno de los frutos continuos perennes está siempre gozoso le dice a los tesalonicenses hay otro fruto perenne que es el de la oración o la sincesar pero el gozo no puede ser desaparecer incluso en medio de las tribulaciones y es una insistencia constante de Pablo y luego también Pedro también lo dice y este detalle en el versículo 5 vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres gentileza parece que viene de gentil pero no no tiene nada que ver bueno vosotros manteneos gentiles no claramente sabemos amabilidad la amabilidad en la medida de lo posible que agrademos a todos los hombres que seamos agradables y que seamos recibidos y amados por todos o sea que esa es la gentileza no solamente requiere educación sino ternura delicadeza cariño y respeto sobre todo es un respeto una caballerosidad pero pero vamos extrema que sea conocida por todos y luego dice el señor está cerca yo creo que hoy podemos decirlo más firmemente todavía que está más cerca y está muy cerca luego pues termina el colofón ese ese verso tan maravilloso de que no estemos apanados por nada por nada ya Jesucristo dijo lo dijo también por nada estéis afanosos sino y baste cada día su afán que cada día trae su propio mal es decir vivamos por fe y presentemos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu y ruego y con oración de gracias y como consecuencia de eso viviremos en el Shalom diario la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pues guardará nuestros corazones esa paz nos rodeará como un manto el manto de paz el talit el Espíritu Santo y nos hará descansar nos dará Shabbat nos quitará toda tensión nerviosa a todo temor y encima nos cubrirá y nos protegerá de aquellos que vienen a robar a quitar la paz porque todos aquellos que traen esas nuevas doctrinas producen crean unas tensiones y despiertan esa carne que no que no no puede dar nunca paz a nadie es que precisamente cuando se lo que provocan es despertar la ambición cuando se despierta la ambición que difícil que saciarla no hay posibilidad de paz no estar afán no tener afán por nada de este mundo no tener afán por ningún protagonismo no tener afán por nada carnal ni terrenal es decir un día me preguntaron dos judíos que estaban muy 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 tocados y provocados a hacerlos con el testimonio dice que es para ti el salón y yo les dije para mi es no codiciar nada y no tener temor de nada esa es la verdad la paz estar contento satisfecho gozoso feliz y no ser codicioso de nada y entonces él guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús de esa forma el resultado cuál es que no no nos meterán pensamientos ajenos a la mente de Cristo y seguirá siendo Cristo siempre nuestra cabeza que piensa por nosotros y que nos dirige muy bien lamentablemente se ha acabado el tiempo se nos fue la hora que los 55 minutos que tenemos precisamente para hablar de este tema pero Dios mediante nos volvemos a encontrar la semana próxima para continuar ya con el final de este libro muchas gracias Miguel gracias Ángel gracias Ramón gracias a todos ustedes por estar con nosotros